He llegado a la UD, porque el año pasado me tiré el error, pero acabo en victoria. Pero hoy significa nada de rota, es un día personalmente muy duro. No apetece nada, no apetece ir a casa, con mis hijos y desconectar un poco. Mañana estaré un poco mejor y el domingo estaré bien y ahora para Madrid. Más que el error, quizá también lo que falla no es no ver portería, no marcar goles. Bueno, no chico ahora para hablar hoy precisamente de que no hayamos estado finos de cara a la puerta. Pienso que hemos hecho un gran partido, que en sí justo es resultado y que queda marcado claramente, porque el portero de ellos ha estado muy acertado y yo en este caso pues he cometido un error de vuelta. Javi, en la jugada la sensación que da es que me da que no lo ve. Sí, no lo veo, no lo veo. Es lo que me han preguntado, no lo veo. Yo en principio iba a buscar el pase largo a Hélder, veo que no sé quién es, recula para dar ese pase y pienso que abandona esa zona y intento meterla y no lo veo. La verdad es que no lo veo y me dejo con el baldeño. Y cuando ves...